Teatro Santoro, ¿estaba bien que digamos esto en términos de superpoderes? ¿Son superpoderes para Alberto? Mirá, por lo que trascendió, yo no pude ver todavía los 34 artículos del proyecto, pero vi el resumen en los medios de comunicación. Me parece que no, porque permanentemente habla de la necesidad de consultar cualquier tipo de medida sanitaria con las autoridades jurisdiccionales. Como decían ustedes, se divide la Argentina en cuatro escalas, de bajo riesgo, medio, alto y alarma epidemiológica. Para cualquier tipo de política restrictiva o sanitaria intensa tiene que haber acuerdo. En todos los artículos que leí hasta ahora, desde Clarina, página 12, subrayan esto, que habla de acuerdo con la interjurisdicción. Así que me parece que cuando la oposición lea eso, si efectivamente esto es así, va a distender muchísimo. Lo importante es preguntarnos si efectivamente en cualquier situación epidemiológica podemos movernos como si no pasara nada. Yo creo que no, creo que no es lo mismo el caso de una ciudad o de un aglomerado urbano que tiene controlados relativamente los casos la ocupación de camas de terapia intensiva y la curva de contagios, que son las tres variables que se utilizan para medir el semáforo epidemiológico, ¿qué si se te descontrola? A ver, Eduardo Amadeo... Si se te controla se necesita una actitud más firme. A ver, ¿qué pensás de lo que dice Leandro? Como dijo Pablo, el gobierno ahora está intentando, con una ley, formalizar lo que hizo durante todo un año a través de un DNU. Y por eso que empezaron todas estas discusiones políticas y jurídicas que terminaron en la corte. Seguramente va a haber una discusión alrededor de este tema, acerca de la legalidad o no de lo que propone. Lo que está clarísimo, Diego, es que no vamos a aceptar ninguna restricción alrededor del tema educativo. El daño que han sufrido los pibes a lo largo del año pasado y sus familias, porque los que no pudieron trabajar, etcétera, etcétera, ha sido simplemente catastrófico. Entonces, nosotros decimos, en realidad, en lugar de ponerle más frenos a la educación, lo que hay que hacer es hacer una cruzada por la educación. Bien, digamos, entonces no tiene demasiado sentido. Una de las cuestiones básicas, si no la básica, era la presencialidad. En esta posición, Leandro, te pregunto a vos si ustedes se quieren sumar con esta idea, pero digamos, si ya están diciendo a la oposición, semáforo que inventes, lo que no está en juego es la presencialidad. ¿Cómo se va a hacer? Y agrego otro elemento al changuito, que es complicado, que es la corte ya dijo en la frase de Rosencrantz, no sé si la tenemos, si no la tendremos en un rato, dijo, ninguna situación está... Miremos esto, ¿no? Porque es como lo más fuerte del fallo de la corte, es esta frase. La emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente y agrega a Rosencrantz la Constitución. Es decir, ahí me pregunto yo, ¿esta ley, en el piedra, papel y tijera, supera esta frase de decir la Constitución? Todo esto te mando, Leandro. Bueno, también hay otra frase del juez Lorenzetti que habla de la necesidad de consensuar en el marco del Consejo Federal de Educación este tipo de políticas. Y la verdad que esa es la gran diferencia del primer decreto con el segundo. En el segundo decreto, el Consejo Federal se pronunció, votaron en contra solamente la provincia de Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, pero por amplia mayoría el Consejo resolvió que en situación de alerta epidemiológica y sanitaria correspondía pasar a la presencialidad intermediada, mejor dicho, a la virtualidad. Ahora, algo importante en relación a lo que veníamos charlando recién. Cuando nosotros evaluamos la posibilidad de suspender la presencialidad, no le consultamos al encargado de negocios de la embajada rusa qué había que hacer. Nos sentamos a hablar con Velocopit, que además de ser el presidente de Sweet Medical, es el presidente de la Cámara que agrupa a los actores privados, al mercado del sistema de salud. Y Velocopit, yo por lo pronto fui a su oficina a preguntarle cómo la veía a él, para que me informe y me diga cómo la estaba viendo. Me decía que uno de los problemas que él avizoraba en el horizonte era la posibilidad que el sistema de salud se saturara a partir de la circulación de virus como la gripe y el bronquiolitis. Entonces me dice, mira, primero no es cierto que en el aula el virus del COVID no entre, más allá de que los protocolos obviamente disminuyen mucho la posibilidad. Siempre se ha planteado que el contagio en el sistema escolar tiene más que ver con la movilización que con lo que ocurre en el aula. Pero vos tenés que tener presente que en el año 2019, las guardias pediátricas y las camas de terapia intensiva estuvieron saturadas por casos de bronquiolitis y de gripes. En el 20 no pasó. Pero entonces yo ahí lo pedí. Ahora, para, para, déjame cerrar. Yo sé que es un argumento largo, pero es para que se entienda. Lo que él me decía es, ¿qué pasa si a partir de la presencialidad al problema del COVID se le agrega el problema de la bronquiolitis y de la gripe con un sistema de salud que está saturado? ¿Cómo lo atiende el sistema privado de salud? Entonces lo que no se puede hacer es ignorar la alarma epidemiológica, la situación verdaderamente catastrófica por la cual estamos pasando y dejar de contar con un instrumento que puede ser necesario para salvar vidas. Para mí este es el punto. Que tiene que ir en un acuerdo, que tiene que ser consulto. Pero todo esto, por lo que tengo entendido, la ley lo plantea y me parece correcto. Mientras más consenso haya alrededor de esto, lo que me parece una imprudencia es decir, en cualquier contexto nosotros mantenemos esto. Porque la verdad que países como Uruguay, que son países occidentales, liberales, que todo el mundo... ¿Pero no cerró Uruguay todo el año pasado? Como acá está cerrado hace 46 semanas. Pero el problema, Diego, que nosotros tenemos hoy es que esta segunda ola es una ola más agresiva, que ataca a gente más joven, que hace que las camas de terapia intensiva se ocupen más rápido y se desocupen más lento. Entonces estás hablando de un problema de administración. Esperá, vamos a hacer párrafos cortos y le damos dos... Yo tengo una pregunta para Leandro Santoro, que es la siguiente. ¿Por qué tanta obsesión con la educación? ¿Por qué no buscar otro cierre, otra salida, cuando las recomendaciones mundiales son la educación es lo último en cerrar y lo primero en abrir? Y en la Argentina estamos yendo contra eso, de manera casi obsesiva. Incluso están tratando ahora de generar una ley para que el presidente pueda decidir sobre la educación de las jurisdicciones, porque seguimos discutiendo el tema de educación, cuando hay otros sectores que se podría discutir un cierre, una restricción a la movilidad o no. Pero digo, todo dirigido a la educación, ¿por qué tanta obsesión? No, yo hay algo que coincido con vos. Yo creo que la educación per se no resuelve nada. El tema es el paquete de medidas. O sea, no hay ninguna actividad per se que suspendida mejore el aplanamiento de la cura o que mejore la situación epidemiológica. De lo que se trata es identificar actividades que muevan mucha gente y que se realizan en lugares cerrados. Este es el segundo punto. Y segundo punto, no es cierto también que sea lo último que se tiene que cerrar y lo primero que se tiene que abrir. Por ejemplo, Israel, que hoy es modelo, digamos, para todo Occidente de una política sanitaria activa, dice que es exactamente lo contrario. Israel es modelo porque vacunó a toda la población y acá estamos lejísimos. Vacunando a toda la población, lo que dijeron fue, nosotros cuando abrimos, hoy tuvieron cuatro cierres y aperturas. Pero si vos vacunás, tenés derecho para tomar determinadas decisiones sobre los derechos de la gente. Ahora, cuando vos lo vacunás, tenés que limitarte en las restricciones que te hacen al pueblo. Es exactamente la inversa. Si vos tenés un problema con el suministro de vacuna y tenés menos gente inmunizada... No, acá hubo robo de vacuna, no hubo un problema con el suministro. No me mezcle los temas porque si no es difícil. A ver, lo del robo de vacuna son las vacunas... El problema del suministro, cuando le dieron la... Claro, pongámoslo en contexto porque una cosa es la chicana política u otra cosa es la argumentación sanitaria. Que vos me digas, a ver, ¿qué te pareció, Santoro, qué te pareció la vacunación VIP? Horrible, me pareció que le hizo mal a la política, horrible. A la política no a las que... Sí, sí, no, a ver, se robaron 50, 60 vacunas, algunos irresponsables, en otras provincias, incluso gobernadas por Juntos por el Cambio, también ocurrió, como en Corrientes, como en Jujuy, una vergüenza. Ahora, en términos del volumen, creo que afectó más, digamos, el espíritu de la campaña, digamos, que efectiva, pero igual es una locura, no es para defenderlo ni para quitarle responsabilidad. Ahora, eso es una cosa. En términos de lo que tenés que hacer epidemiológicamente, vos lo que hacés es, primero te basás sobre la experiencia internacional. Y la experiencia internacional dice que países desarrollados que tienen mayor suministro y mayor flujo de vacunas que nosotros, como el caso de los alemanes, como el caso de los franceses, como el caso de los uruguayos y como el caso de los chilenos, en las áreas donde las situaciones de alarma epidemiológica tomaron esta decisión, no es que Argentina se colgó del mapa y tomó una decisión por su cuenta. Tomá un vaso de agua imaginario, porque no te vamos a convidar nada en este grupo, y además tenés un barbijo. Es imaginario tu vaso de agua y podés descansar. Yo vengo contento. ¿Qué dice Eduardo Amadeo y qué dice Bazán? Primero, Horacio Rodríguez Larreta fue muy claro respecto de los números en un caso y otro. Horacio repetía obsesivamente la palabra datos. Con los datos que tenemos, está claro que el diagnóstico del gobierno sobre el impacto del virus en la educación no es así. O sea, y es por esa razón que tantos países mantuvieron las escuelas abiertas, a diferencia de lo que se hizo aquí. Pero no solamente... Para mí, una de las cosas más terribles de lo del año pasado y de ahora es que el tema sí o no. O sea, ¿abrís o no abrís? ¿Saben ustedes la cantidad de cosas que se pueden hacer con la escuela que seguramente Varadel no quiere? Si uno toma la mirada del chico en lugar de sí o no, mantener las escuelas abiertas para que los pibes jueguen al fútbol. Mantener las escuelas abiertas para que los pibes no estén en la calle con otros compañeritos. Mantener las escuelas abiertas para que los pibes socialicen. Doctor, usted sabe bien de lo que se trata. El drama, todo lo hemos visto en nuestras familias, el drama de los chicos que pierden el diálogo con el compañero. Entonces, lo peor de esta situación, que además demuestra una enorme insensibilidad, es este mecanismo de sí o no. Yo creo en lo que dijo Horacio respecto del valor de los datos que contradice lo que dice Santoro. Pero además, en serio, el gobierno no les está dando una alternativa de vida a los chicos cuando todo es sí o no. A ver, Osvaldo. No, se estaba pensando... Es interesante lo que decía Santoro con respecto a la epidemia de bronquiolitis, digamos, del 19, que efectivamente es un problema todos los años. Digo, junio y julio son meses difíciles para todos los hospitales y también para el sistema privado. Por eso es interesante también que hayan hablado con Velocopit al respecto. Lo raro es que hablaron con Velocopit, pero sin embargo no escucharon los datos de la ciudad que estaba diciendo. Es poco el contagio que hay en las escuelas y en el 90% de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires son escuelas de cercanía. Los chicos van caminando. Entonces no usan el sistema público de transporte. De hecho, los datos del sistema público de transporte también habían bajado desde el momento en que hubo presencialidad en las escuelas. Entonces, es cierto, es un momento difícil. También es cierto que las medidas sanitarias que se toman en cada una de las escuelas seguramente va a hacer que el nivel de bronquiolitis también sea menor porque los chicos en el 19 no tenían los cuidados que tienen ahora en el 20. Y otra cosa que también me parece interesante es, y con respecto a lo que decía Amadeo, dio la impresión hasta ahora que el tema de la educación no era importante por sí mismo. La cosa fue, bueno, cerremos las escuelas y vemos. Y la verdad, sabemos que los chicos el año pasado muchísimos, gran porcentaje de los chicos, en la mayoría los chicos pobres, no se pudieron comunicar. Por WhatsApp los chicos no aprenden nada. Y además, la escuela es un lugar de detección. Es un lugar donde los chicos, donde se puede saber y llegar a la familia, ya que es tan deficiente el plan detectar y ha sido, y se hacen tan pocos hisopados para saber los testeos, para saber cómo está la población. La escuela es un lugar que sirve para eso. Para mí me parece que el problema que tenemos es, yo digo, el gobierno, la Argentina tiene que tener un congreso que discuta los parámetros para manejarse una pandemia, sí. Ahora, me parece que hay una cerrazón en el gobierno en que se obsesionó con el tema de la educación. Vos decías, Leandro, lo del Consejo Federal, que se pusieron todos de acuerdo. Y es muy fácil, porque salvo Mendoza y salvo la ciudad de Buenos Aires, que son gobernados por distritos de Juntos por el Cambio, los demás todos se pusieron en la misma línea. Con diferencias, porque Santa Fe, el gobernador Perotti, no quiere saber nada con tener suspendidas las clases. Pero a mí me parece que entramos en un River Boca, y que tiene que ver porque lo tenemos el domingo, digo, en cual, a ver quién le tuerce el brazo al otro. O te doy los superpoderes en el Congreso, o te suspendo las clases a vos. Si nos pudiéramos correr de esa lógica, se avanzaría en una cuestión de pensar en el grave riesgo sanitario, como recién describía Osvaldo. Coincido. Yo pienso, además, que hay un tema, que es, estamos circularmente, no sé si en sus casas tienen la misma sensación, discutidos. ¿En qué semana? ¿No estamos como hace tres semanas o cuatro semanas? No, pero si ya falló la Corte. ¿Y qué dijo la Corte? La Corte dijo, muchachos, inventen números que pueden seguir odiándose después, pero tienen que coincidir en semáforos, en relojes, en indicadores. Y vos, Leandro, me hablás del índice Velocopit. Está bien, tiene autoridad. No, 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 es el índice. El índice Quiroz es otro índice. No, no, no. Esperá, el índice de estudios internacionales es otro índice. Entonces, digamos, ¿cuál es ese reloj al que podemos mirar sin un cego? Y decir, bueno, guiémonos por eso. Vamos, vamos, vamos. Perdón, Eduardo. No, adelante, adelante. Primero, Horacio Rodríguez Larreta suspendió parte de la presencialidad del sistema público educativo. En los terciarios, en las nocturnas y en los profesorados. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cuáles fueron los elementos objetivos y científicos que nos trajo a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para mostrarnos por qué tenía que tomar esa decisión? ¿Ustedes los conocen? Que tienen más movilidad. Los terciarios y los alumnos de secundario se mueven más en transporte público ¿Cuáles son los datos científicos que nos trajo a la legislatura porteña? No, a ver, esa es una opinión. Como también es una opinión. No, no es una opinión. Sí, claro, a ver, es una opinión que incluso yo comparto. Y justamente porque comparto que eso es parte del problema, me parece que hay que contar con la herramienta. Una cosa es decir, che, esta herramienta se tiene que aplicar en este momento. Eso puede ser una discusión, es una discusión política. Che, a ver, ¿desde qué lugar, desde qué cantidad de contagios? Porque acá son tres indicadores, pero los dos más importantes son la cantidad de contagios que hay por semana dividida, la cantidad de gente que hay en la ciudad de Buenos Aires multiplicada por 100.000, que es de un número, que es el que utilizan los alemanes, y el segundo dato es las cadmas ocupadas. En ese contexto, vos tenés un parámetro objetivo que te permite saber en qué estado estás, si en una situación de baja peligrosidad, media alta o alarma. La pregunta que yo les hago a ustedes, ¿les parece razonable contar con un freno de emergencia o en ningún caso podemos contar con un freno de emergencia? Ahora digo... Esperá, déjame... Pero esto la cosa porque me lo interpretaste mal. Pero escuchá, yo digo, Argentina necesita reformas, sí. Quiero ver quién es el reformista, quién es el arquitecto o la arquitecta que va a reformar. Bueno, el Congreso argentino. Bueno, déjame cerrar esto porque es importante. Vos recién me interpretaste mal y dijiste el índice Velocopit. No, no es el índice Velocopit. En el proyecto de ley hay un indicador objetivo científico, tasa de incidencia, número de velocidad de contagio, camas de terapia intensiva ocupada. Ese es el indicador que propone el Ejecutivo o va al Parlamento. ¿Están dispuestos a que les contrapropongan? Por supuesto que sí, por eso va... Exactamente, por eso va al Parlamento. Ahora, lo importante que la gente tiene que saber, porque si no es una locura la discusión, es que yo entiendo la objeción a que sea una opinión subjetiva. Claro. Como es la que yo critico... Bueno, la ciudad fue una opinión subjetiva y a nivel nacional... ¿Sabes qué pasa, Leandro? Yo te quiero recordar. Si es científico... Cuando hizo el primer DNU, Alberto Fernández, o el último, no me acuerdo cuál de los dos, en la primera entrevista que dio, Justificó lo siguiente. Dijo, yo veo muchos papás y mamás en la puerta del colegio y veo mucho intercambio de barbijos. Y ese fue el dato duro, entre comillas, que dio. Bueno, fue así... Ese fue un dato que dio, pero no fue el dato duro que dio, Diego. Diego, ¿y cuál fue el dato duro que dio, Leandro? Bueno, el dato duro que... Sí, yo te lo puedo... A ver, es difícil para mí porque los cinco tienen una posición mayoritariamente expresada en un punto, yo la tengo en otro. No tengo... Y le pido perdón, Eduardo, también, porque... O sea, porque por ahí el trato mío es explicar cuál es la posición en un contexto de mucha... Yo te quiero decir que el zorro espadeaba contra ocho y metía doce puntos de rating. Si vos, nos espadiás a los... Por eso me traguieron. Me traguieron para subir al reino, tranquilo. Diego, Diego, Alieto Guadagni le mandó esta semana una foto del diario Grama de Cuba. Tapa todo el país por la educación. Buscaron lo que encontraron para dar clases por TV, porque ya está clarísimo que por celular los pobres no les llega nada. Fue una épica. Si el gobierno nos quiere ver todos como soldaditos detrás de ellos y aplaudiendo, vamos a la épica de la educación. Una encuestadora que vive en los barrios. Me dijo el otro día, Eduardo, estoy espantada. En mis 25 años de encuesta no he visto nada parecido a pibes que no me entienden las preguntas más elementales. A uno le pregunté qué es lo que más le gustaba comer y no me pudo decir. No pueden contestar preguntas elementales, porque han perdido la práctica del pensamiento ya muy disminuida por la caída de la educación. Entonces, muy bien la corte, muy bien todo. Señores del gobierno, propóngannos una épica de la educación y nosotros nos alineamos. Pero no es importante para este gobierno. No es la prioridad que todos esperamos. Yo ahí creo que hay un tema y es verdad que ahí no hay una construcción de una épica, de una bandera de la educación y sí de una defensa de la salud. Y me parece que ahí pierde el gobierno. Pero me dejan poner como en el freezer ese tema y preguntarle a Pablo de León. Porque ya estamos, esto entra al Congreso y ahí hay que empezar con ese verbo horrible que es el porotear. Es como en el truco ver cuánto vamos cada uno. ¿Cómo están los votos en el Congreso? El tema es así. Ingresó por el Senado, donde tiene los números claramente el gobierno nacional para sacarlo adelante. El tema es cuando vaya a diputados. ¿Qué pasa? Se está mirando, obviamente, ya Massa y Máximo Kirchner están mirando los números. Y los números hoy no los tendrían. ¿Por qué? Porque hay un grupo, un diputado José Luis Ramón, que nadie lo conoce. Bueno, es un diputado que sigue a todo lo que le tira Massa en diputados y vota ese bloque por ahí. Pero después está el labañismo y, por ejemplo, la gente de Schiaretti. Schiaretti es muy difícil que vaya a apoyar con su gente este plan, porque Schiaretti tiene que mirar la realidad de su provincia. Y también tiene un lío en Córdoba, como lo tiene Perotti en Santa Fe. A mí me parece que en la Habana, incluso en un tuit, viste que en la Habana no opina, pero un día baja de la montaña y no te da las tablas de la ley, pero te deja un tuit y sube. En su momento hizo eso en la Habana y dijo que estaba en contra de ir en contra de las presenciales. Estoy recordando bien y entonces en tal caso, ¿cómo actuaría el bloque de la Habana? Estás recordando bien, pero igualmente vamos a suponer que lograra el apoyo. El tema es si sale esta ley por un voto, por dos votos, por una discusión mínima. ¿Qué va a pasar? La ciudad, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, está perfecto esto, pero yo recurro, impugno a lo que definió el Congreso, por lo que dijo la otra vez la Corte, hace poquito la Cámara Suprema. Judicializar, o sea, usemos el verbo, judicializar, o sea, esto, si sale en el Congreso, ¿se judicializa? Y si sale en el Congreso, sale, y lo judicializa junto por el cambio, ¿qué va a pasar? Vamos a replicar el acto de encenada con un Alberto radicalizado en su discurso, con Cristina a su lado, criticando a la justicia y diciendo que por más que determinen cosas, ¿qué van a decir ahora? Van a decir, el Congreso define cosas y no le hacen caso. Estamos de vuelta en la encerrona, que yo decía ahora, que es el problema, que decía hace un rato, que es el problema del que no salimos a la Argentina. Caballeros, ustedes, miren, hay un plano de los dos. Ustedes pueden, ustedes como representantes de oficialismo y oposición, toquen por favor el cristal, toquen cada uno, toquen, hagan contacto de... Y ti. Y ti, hagan... Usted, esa escena es capaz de replicarse en el Congreso, ¿hay algún tipo de acuerdo posible? Sí, por supuesto, además por lo que yo tengo entendido, que está publicado en todos los portales, se habla de acuerdo entre el Ejecutivo y los Ejecutivos Provinciales. No, no creo que esto sea un intento para llevar la discusión por el terreno que le estamos llevando acá. Más bien todo lo contrario. O sea, la idea, me parece, es que el Estado argentino tenga un freno de emergencia para aplicar. Yo les quiero decir una cosa que va a parecer mala onda, pero es real. Nadie sabe cuándo termina esto ni cómo evoluciona. No sabemos. Entonces vos me decís, che, ¿esto termina fin de año? ¿Y si el virus muta? ¿Y si las vacunas que nosotros tenemos no pueden, digamos, hacer frente a la mutación de ese virus? Entonces vos tenés que tener herramientas que te permitan intervenir en situaciones de alarma epidemiológica y sanitaria con criterio. ¿Ustedes sienten eso? ¿Que no tienen el freno maestro, no lo tienen? Yo creo que es una discusión que se vio en el mundo. O sea, yo por ejemplo presenté un proyecto en la ciudad de Buenos Aires para que sea la tasa de incidencia, un número frío, que se saque todos los viernes y que nos permita ver qué hacemos los próximos 15 días con este tema y con otro. Copiando el ejemplo alemán. Los alemanes tuvieron la misma discusión. Los Lanz en Alemania son autónomos, son fuertes. Merkel ha tenido discusiones fuertes también con los gobernadores alemanes, entre comillas. Y lograron ponerse de acuerdo en un mecanismo objetivo que permite planificar la vida familiar sobre la premisa de que tenemos que convivir con un virus que desconocemos cómo puede evolucionar. Acá hay un problema con el tema de todos los termómetros que se están buscando, que es el testeo. Estamos hablando de la tasa de incidencia cuando un distrito testea una cantidad, el otro no testea nada. Y vos sabés bien, Leandro, que cuanto más testeas, más encontrás. Bueno. Cuanto menos, claro, pero digo... Con los números que tenemos ahora... Estamos hablando de algo muy imperfecto. Para vos, el testeo, el testeo actual, ¿es suficiente o es insuficiente? En Capital Federal es más suficiente que en la Provincia de Buenos Aires. Pero en general es insuficiente. Ahora, con los números que nosotros tenemos, ninguna ciudad del mundo mantuvo la presencialidad. Ninguna. Pero ¿por qué la obsesión con la presencialidad? Digo, vos sos un partido que solía ser una bandera a la educación pública. ¿Cómo no? Pero ustedes son los que dicen que la discusión es la educación pública. Leandro, empezaron... Es increíble que en la ciudad de Buenos Aires, donde se sufrió el principal desfinanciamiento de educación pública de la Argentina, cayó un punto por año. Un punto por año el presupuesto de educación, donde se subejecutó las partidas para modificar la infraestructura escolar, donde se han vulnerado casi todo... A ver, en la ciudad de Buenos Aires, hasta hace muy poco tiempo, la RETA tenía que darle explicaciones, no solamente a la comunidad educativa, sino a la sociedad sobre su rol en la defensa de la educación. La discusión, la discusión en ningún contexto es si educación, si educación... Yo daría la vida por la educación pública. Dala. Por supuesto que sí. Adelante, con la secuencia de salud. Cometes un error si supones que los docentes no dan clase, o si supones que en cualquier contexto se puede mantener la presencialidad. Te pongo el caso del presidente uruguayo. En este mismo canal se lo ensalzaba como un modelo a seguir. ¿Cuál fue la decisión que tuvo que tomar como consecuencia de la segunda ola más agresiva a la calle? Sabés qué pasa, Leandro, yo pienso, y quiero pasar de tema porque tenemos varios ejes para hoy, hay un pacto de credibilidad que está medio lesionado, que tiene que ver con que eran dos semanas, eran tres semanas, y todo el año pasado. El tema es, yo te creo, pero todo el año pasado. Entonces, ¿cómo vos podés acompañar restricciones si en realidad viste que hubo un año entero y que hubo errores tremendos en las negociaciones con las vacunas? Pero yo te hago una pregunta. Y seguimos en 80 mil testigos. ¿Qué hacemos si nos quedamos sin cama de terapia intensiva infantil? Bueno, está bien, respondeme esto. ¿Qué hacemos si nos quedamos sin cama de terapia intensiva infantil? Bueno, pone un reloj y que Quiroz te parece un tipo confiable o no. Sí, claro. Bueno, digamos, que haya una coincidencia. Pero si los que decían que había que hacer esto, fueron Santir y Larreta. Hace cuatro meses que venían diciendo que había que hacer esto. Leandro, estás hablando de saturación de las cámaras de terapia, de las cámaras de terapia intensiva infantil, cuando no es el principal problema del COVID, cuando no es tan saturada. Pero, digo, estamos hablando de una fantasía. Niños muertos, niños muertos. En el 2019, pero esto por eso yo les digo... A ver, Velocopit no es una persona... Perdón, no es un militante nuestro. Y yo les juro, a ustedes me pueden creer o no, pero la opinión que yo tengo formada, la tengo formada, porque me senté con él, porque el 80% de mi ciudad se atiende en el sistema privado. Le pregunté, señor Velocopit, ¿qué pasa con el tema de la presencialidad? Me dijo, mira, es una locura, esto tiene que ser... Pero, a ver, déjeme, si no la gente no entiende. Esto debería ser abrir y cerrar, y tenemos un problema que nadie está viendo, que yo por eso vine hoy a la televisión a contárselo. No es abrir y cerrar, no lo hicieron abrir y cerrar. Estoy diciendo lo que me decía él. Fue cerrar y cerrar. No me mezcles, Diego, porque... A ver, yo te estoy tratando de explicar cómo se toman las decisiones. Y te pido, perdón, Eduardo, pero si no, es difícil, porque vienen cinco opiniones críticas, y después cuando me toca a mí, me tengo que acordar, digamos, lo que tengo que responder. Pero les decía esto que es importante. Si efectivamente, como ocurrió en el año 2019 y no ocurrió en el 20 porque se suspendió la presencialidad, llegáramos a tener una situación de... Porque aparte me decía, el virus cambia todos los años, el de la gripe, el de la bronquiolitis, el del 19 fue muy agresivo. Bien. Si tuviéramos la misma situación, ¿habría que aplicar un freno de mano o no? ¿A usted de verdad le parece que la presencialidad es en cualquier contexto? Pero por favor, Leandro, no digas... Todos sabemos, todos vemos si viene el tren enfrente. El tema es que te dijeron que venía y que venía y que venía y hubo una manipulación enorme, hubo un montón de tiempo con daño enorme y durante todo ese tiempo que la gente absorbió la restricción con muchas privaciones y mucho sufrimiento, hubo en la cancha del gobierno cosas que no se hicieron. ¿En el año 2020? Sí, en el año 2020. El año 2020 es peor. Eso es lo que les trato de decir. Pero Leandro, estás hablando de la bronquiolitis cuando es una enfermedad que ataca a los niños de 2, 3 años máximo. Es una enfermedad para los niños muy chicos, los que no van a la escuela. Bueno, pero ¿cómo puede ser la bronquiolitis un argumento para cerrar las escuelas? Cualquier tipo de... No, no solamente la bronquiolitis, la gripe, cualquier tipo de virus que afecta a los pulmones. Que esto es lo que sucede en el 2019. Lo que nosotros no podemos dejar de ver, y esto es lo que yo creo que es la negación del debate, es que uno tiene... ¿Qué prefiere? ¿La presencialidad o la virtualidad? La presencialidad. Yo prefiero la presencialidad. Yo te digo mi opinión, prefiero la presencialidad. Bien. Ahora, en cualquier contexto... No, pero nadie dice cualquier contexto. Eso es lo que estamos discutiendo. Dale. Por favor. Está claro. Perdón. ¿Podemos cerrar este tema? Por este tema de salud o educación es una trampa para los pibes, muchachos. No tienen hijos o no tienen nietos. No van a las villas, nacional y popular. Ustedes no saben lo que está sufriendo. Yo voy a las villas, tengo hijos, nietos, no tengo... Entonces, entonces, ¿sabes qué? Con la misma fuerza con la que vos defendés el tema de la salud. Debería todo el gobierno defender la educación de los pibes. Hubo un estudio fantástico de la Universidad Nacional de La Plata que midió el impacto de las huelgas docentes durante 15 años en la Argentina. Y después fue a preguntarle a esos pibes cómo les había ido en la vida después que tuvieron las huelgas docentes. No digo el verbo que quisiera decir. Les arruinó la vida. Tienen más embarazos adolescentes. Tienen menos trabajo. Les va peor. Se separaron de sus primeras parejas. De eso te doy de acuerdo. ¿Qué tiene que ver con el COVID? Bien. ¿Qué tiene que ver con el COVID? Sí, porque el problema es que hoy estamos discutiendo en el contexto de COVID. Permiso. Permiso. Acá ya quieren dar por terminado. No, pero digamos, quiero que charlemos de otros temas también. Está en Europa, Guzmán. La economía es el otro gran conflicto. Hay mucha necesidad económica. La pobreza la conocemos. Es del 42. Y para jóvenes y adolescentes, de la mitad. Vos con una tiza partiza así. Y la mitad son pobres de niños y adolescentes. Es terrible. Entonces, hay como ahí una disputa sobre el tema de las tarifas. Guzmán y Basualdo, que en realidad son dos nombres que representan, sí, empezar a pensar en acomodar lo que se llama la macroeconomía. Es decir, que no podés gastar más de lo que ganás o no. ¿Cómo estamos viendo, Pablo? ¿Cuál es tu última información acerca de Guzmán y lo que representa a Guzmán en este plan? Guzmán, recordemos siempre, Cristina 2020 en el Estadio Único de La Plata, es en esa hoja de ruta, ¿no? La que siempre mencionamos. Bueno, Guzmán está con el presidente. Estuvo paseando con él en Portugal. Ahora es España. Y después va a tener la gran foto que quieren tanto Alberto como Guzmán junto al Papa. Sabemos que el Papa siempre lo bancó a Guzmán y lo ha tenido en seminarios y todo eso. Cuando vuelvan de esa foto van a volver a la realidad. Negociación con el Fondo, que están intentando una reunión con Cristalina Georgieva, la titular del Fondo, y el tema de la deuda con el Club de París. Guzmán está abocado a eso. Ahora, respecto de la relación con el kirchnerismo, está rota. Porque hay una cuestión de lo que hizo Guzmán, que osó querer moverle un funcionario a Máximo y a Cristina. Eso es imperdonable. Es un tema terminado en la jerga de los dos. Tanto de Alberto como de Cristina. Pero está claro que Guzmán, que tenía apetencias políticas, que ya estaba empezando a armar políticamente, no tiene futuro porque hizo algo imperdonable para el kirchnerismo, que es pensar que le podía tocar un funcionario. Bien. A ver, Eduardo. Hoy vi una encuesta que tiene un artículo, hay un artículo en La Nación, donde la palabra es desasosiego. Y detrás de la palabra desasosiego está la palabra futuro. Y detrás de la palabra futuro está la palabra desesperación, por el laburo, por la educación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que todos debemos pensar en el futuro de la gente que está desesperada por la educación, porque no tiene laburo, porque lo perdió. ¿Qué tiene que ver esto con Guzmán y compañía? Que hay varias maneras de reconstruir futuro. Una de ellas que es esencial es decirle a la gente que hay posibilidades de que haya inversión y empleo. Para eso nosotros los neoliberales hablamos de estabilidad, inversión y productividad, que son palabras que no las veo en el equipo económico. Entonces, esta pelea entre Basualdo y Guzmán, y estoy del lado de Guzmán con este tema de la tarifa para los ricos, debería el señor Fernández, el presidente, resolverla por el lado de plantear en serio un programa económico. Que permita que esta curva que viene bajando y no para de bajar, rebotara y empezara a levantar un poco en términos de empleo, de inversión y de estabilidad. Ahora, ¿por qué creen ustedes que suben los precios? Los monetaristas dicen que los precios suben porque se emite mucho, estoy de acuerdo. Pero también los precios suben, Diego, porque no hay futuro. Entonces, en cuanto puedo, agarro lo que tengo, total, mañana va a ser peor. Entonces, si Guzmán y Basualdo se siguen peleando, y si Cristina se sigue metiendo, va a ser mucho peor. Y este es un drama muy jorobado desde el punto de vista social. Bien. Santoro, resuelva este intríngulis. Me gustaría poder sacarme el barbijo para hacer casas. Me ponen a mí en lugar de resolver. Sos el embajador en el planeta Tierra en este momento del kirchnerismo, así que ocupá el rol con comodidad. Bueno, a ver, varias cosas. Primero, hay que contextualizar en dónde estamos parados. Esperá, te quiero hacer una pregunta porque ya sé por dónde vas. Hay un aumento previsto del 9% en tarifas eléctricas. ¿Podría haber otro, sí o no? Yo creo que no, por el sencillo motivo de que la economía argentina y la sociedad argentina no tolerarían un tarifazo. Guzmán, ahora soy Guzmán. Pero pará, vos entendiste lo que yo quería decir, pero no sé si la gente que está en casa... No, pero vos vas a dar contexto. Todos conocemos el contexto. No todos tenemos presente el contexto. Pero déjame... Vas a poder hacerlo. Lo que digo es, las paritarias supuestamente fueran del 29, 30, después se reactualizará, eso queda abierto. Bueno, dicen los Guzmanes de la vida. Si a 9 le agregás, no sé, otro 9, otro 10, te queda 10. Seguís estando abajo de lo que te van a actualizar. Eso no sería un tarifazo. Diría Guzmán, no, yo que yo no tengo nada que ver. Guzmán plantearía eso. ¿Es un tarifazo? Porque después está el tema de, bueno, un déficit, subsidios enormes, hay que emitir, inflación, etc. No, y cuando vos quitas, fíjate lo que le pasó a Macri cuando tomó la decisión de dejar de emitir, subir las tasas de interés y secar la plaza, pero subir las tarifas. Tuvo 53% de inflación también. Bueno, por eso. Porque las tarifas también se han inflado. Y entonces acá, ¿qué dices? Acá vos, primero, déjame hablar del contexto porque es clave, porque a veces todos tenemos presente que estamos en una pandemia, pero cuando proponemos cosas a veces nos olvidamos que estamos en una situación de emergencia que requiere medidas excepcionales. Nuestra posición y la mía en particular fue siempre de la segmentación de las tarifas. Hay gente que podría pagar, hay gente que no podría pagar. O sea, eso debería, el Estado debería tener herramientas. Yo incluso creo tener una propuesta para eso, que después si querés te la cuento, para avanzar en esa dirección. Lo cierto es que cualquier medida que nosotros tomemos demora tiempo. Inclusive las medidas que decía recién Eduardo, aumentar la inversión, aumentar la productividad. Y en una emergencia vos tenés que resolver el ahora. Ahora, todos los manuales de economía, los ortodoxos y los heterodoxos te dicen que si vos en una situación de recesión o de depresión económica, llevas adelante un ajuste para ordenar la macro, se te descontrola todo. Y lo que se te descontrola es la sociedad. Y si no me creen, vayan a ver lo que está pasando en Colombia. Entonces, cuando vos estás en un contexto de crisis, la característica de la crisis es que todas las decisiones que tenés para tomar traen costos. Y esto es lo que yo creo que el sistema político debería ponerse a la altura y analizar en profundidad. Porque no importa quién gobierne. ¿Guzmán no ve esto que vos planteás? Yo creo que Guzmán lo que está tratando de calibrar es cómo hace en el contexto político existente para ordenar la macro. Lo que un sector de la política, del frente de todo, le ha dicho es, guarda, que si están subiendo los precios de los alimentos, si tenemos el problema de la inflación, si tenemos los salarios retrasados, si tenemos todos los problemas que tenemos en la región, no en la Argentina, y nosotros a esto le agregamos un aumento por encima del 10, del 15, del 20%, para reactualizar tarifas, puede darse una situación que nadie quiere ver, que es un estallido social. Porque los estallidos sociales en América Latina siempre se dieron... ¿Tienen miedo de eso? Como en Chile aumentan el boleto de subte, ¿están con miedo a un estallido? Yo le tengo miedo a la pauperización de la sociedad. ¿Y al estallido? A ver, yo no tengo miedo a un estallido en términos de la posibilidad del corto plazo. Pero sí desde hace mucho tiempo, básicamente desde hace un año y medio, con lo que pasó en Chile, vengo alertando al sistema político en su conjunto, que hay que generar un pacto para garantizar condiciones de estabilidad socioeconómica que permita que los sectores populares tengan un piso básico de dignidad garantizado. Hoy, si nosotros no hacemos nada, si el Estado no interviene, lo que va a ocurrir... A ver, si el Estado mañana se retire, dice desregulación de los impuestos... Espera, tengo que hacer tanta. Cerrá esto y seguimos después, pero cerrá la idea. Las condiciones sociales, la distribución del ingreso y el poder adquisitivo del salario empeorarían. Entonces, todas las medidas que en las cuales podríamos incluso coincidir... Está claro. ...demandan tiempo. El problema es que un gobierno tiene que tomar acciones políticas... Esperen, esperen. Basualdo estuvo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!